Cuenta que un gusanito que era chiquito y quería volar Que se quedó quietito y un día sus alas pudo elevar Que se quedó quietito y un día sus alas pudo elevar Cuenta que una hormiguita iba caminando y un lago vio Cuentan que ese laguito era una gotita de un chaparrón Cuentan que ese laguito era una gotita de un chaparrón Cuentan que el amor cura la risa sana mi corazón Siento que tu mirada con ojos tiernos me da calor Siento que tu mirada con ojos tiernos me da calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!